Ahora, vamos a ver el entrenamiento de la red neuronal, ¿cierto? El entrenamiento de la red neuronal. Entonces, muchachos, antes de meternos con el entrenamiento de esta red neuronal, ¿cierto? Nosotros debemos mirar cómo funciona la red neuronal, ¿estamos de acuerdo? Entonces, antes que nada, ¿cierto? Este, aquí implementamos el algoritmo Camins, ¿cierto? ¿Cierto? Implementación del algoritmo Camins, ¿cierto? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar la red neuronal, ¿cierto? Implementamos la red neuronal, ¿cierto? Esta red neuronal, ¿cierto? Entonces, necesita varias cosas. Primero, necesita la función de base radial. Esta función, ¿qué recibe? El r. ¿Y qué retorna? Esta función retorna, ¿cierto? Debo incluir otra librería, math.es, ¿de qué? D menos, ¿cierto? Math.pou, ¿de qué? Dr dividido 2. Esta es la función de base radial. Bien, entonces, aquí, ¿qué me falta importar? Importar. Con respecto a la implementación que subí al campus, hay un error en el Camins. El Camins tiene art más, debería ser art min. Porque yo quiero la distancia mínima. Ahí me equivoqué. Entonces, yo tengo que corregirla. ¿Listo? Me ha gustado esto de implementar las cosas en clase. Dígame. Ah, sí, pou, coma 2. Sí, correcto. Ya lo elevó al cuadrado. ¿Ahí estamos? Bien, no hemos hecho nada raro. Ahora vamos a implementar la red. Red neuronal. Entonces, esta red neuronal, ¿qué le va a recibir a ustedes? ¿Cierto? Va a recibir una entrada individual. La red neuronal solo se entiende con quién. Con la entrada. Luego de esta recibimos los centros que representan a la capa y los pesos que representan a la capa de salida. ¿Estamos ahí? ¿Recuerdan el modelo de red neuronal? La tenemos acá. ¿Sí lo ven? Los centros de quién. Bien, la capa oculta y los pesos de la capa de salida. Entonces, debemos calcular, antes que nada, muchachos, debemos calcular el tema de la capa oculta. ¿Estamos ahí? Entonces, en el tema de la capa oculta, ¿cierto? Yo lo primero que debo saber cuántos centros hay. Entonces, el número de centros es igual a, perdón, centros.co.ch en la posición 0. ¿Cuántos centros hay? Ya es el número de filas. Recuerden que el centro tiene filas por número de características. Realmente centro es como una entrada más, pero está calculada en base a qué? ¿A hacer camins sobre quién? Sobre las entradas. Realmente centro se comporta como una entrada más. ¿Estamos ahí? Realmente es una entrada más. Bien, muchachos. Ahora, ¿qué me dicen aquí? Voy a calcular... ...la salida de qué? De las neuronas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hacer salida capa oculta. La salida de la capa oculta, SNP.0, ¿qué tamaño tiene? Pues tiene tamaño número de centros. El número... Cada neurona en la capa de salida corresponde a un centro del camins. Si usted dice K igual a 3, siga que van a ver 3 neuronas en la capa oculta. ¿Estamos ahí? Cada neurona se ocupa de su propio centro. Por eso se dice que son locales. ¿Sí? ¿Por qué son locales? Porque cada neurona se ocupa únicamente de su centro y no da el resto. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Bien. ¿Ahora qué hacemos? ¿Cierto? Vamos a calcular, ¿cierto? La entrada, ¿cierto? Tenemos la entrada a la capa oculta, que es una entrada por cada qué? Por cada neurona, ¿no? Entonces, NP.0 es también número de centros. O sea, vamos a ocuparnos, muchachos, de cada una de estas neuronas. Cada una de estas neuronas tiene una entrada. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende esta entrada? Esta entrada está por acá. ¿Cierto? ¿Sí lo ven? Esta es... ¿Todo esto qué es? La entrada SD, ¿cierto? Ese parámetro de ahorita se los explico. Ese parámetro de... Pues toca hacerlo aquí. Pero yo se los voy a... Yo se los voy a explicar. Ese parámetro de, ¿cierto? De hecho, se recibe como entrada. ¿Sí? Ese parámetro de se recibe como entrada. Ese parámetro... ¿Me he olvidado? Es el parámetro de... Entonces, voy a ponerle el de. Parámetro... Ahorita les explico cómo se saca ese parámetro de. Realmente es bastante sencillo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto tenemos los números de centros. Entonces, la entrada a la capa oculta en la posición I. ¿De qué depende? Tenemos que operar eso. ¿Sí? Entonces, allí ¿qué hacemos? ¿Cierto? Debemos realizar la resta entre ¿quién? Entre centro de la capa oculta en la posición I. Menos ¿qué? Entrada en la posición. Esperen antes de embarrarla. Y... Entonces... Bueno. Entonces vamos a pensar un poco. Supongan que el centro... Muchachos. Supongan que el centro es este. Uno, dos, tres. Y mi entrada particular es... Dos, tres, cuatro. ¿Estamos ahí? Mi centro particular y mi entrada particular. ¿Yo qué debo hacer? Yo debo de restarlos. ¿Cierto? Entonces, np.pow. Debo realizar la resta. ¿Cierto? A menos b y elevarlos. Al cua... Eh... What? Ah, es que es np.power. A menos b y los elevar. ¿What? El a, el b. Ah, es que... Numfi.array. De uno, dos, tres. Y el... Uy. Es np, ¿no? En el b.array, uno, dos, tres. Y el b es igual a np.array de dos, cuatro, dos, tres, seis. Dos, tres, cuatro. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿cómo medimos la distancia? Sería np.pow.er de qué? De a, menos b, coma, dos. C es uno siempre. Miren, a ver. ¿Cuál es la diferencia entre uno y dos? Dos y tres. Y tres y cuatro? Uno. ¿Si lo ven? Entonces, miren acá, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos como np. ¿Cierto? Power de qué? De entradas, ¿cierto? De entrada, menos el centro, los centros, los centros, los centros son varios, ¿no? La entrada es una sola, pero los centros son, los centros tenemos k. Entonces, sería centros, capa oculta en la posición, ¿qué? ¿Si me entienden allí o no? Coma, dos. Centros es una matriz. Y entrada es solamente un vector. Es una entrada individual. ¿Estamos ahí? Entonces, y finalmente, ¿qué hacemos con esto? Se elevan al cuadrado, ¿cierto? Se elevan al cuadrado, ¿luego qué? Se suman, ¿y finalmente qué se hace? Entonces, np.power, ¿y luego qué hacemos? Se le saca la raíz cuadrada. Ahí me falta un detalle. Dividir por di. Entonces, aquí, después del power, antes de, después de sumar puedo hacerlo, ¿no? Aquí lo divido por parámetro de, en la posición, i. Va a haber un parámetro D por cada una de las neuronas. ¿Listo? Ya ahorita les explico cómo se calcula ese parámetro D. ¿Estamos ahí correctos, muchachos? ¿Me entienden? ¿Cárdenas? Bueno, pues, Arana. No, él está pensando en Villavilla, ahí se dice, oye, Arano. Carrillo. Ocampo. Este muchacho, creo que es Jorge. No. No. Él cómo se dice. Bueno. Julián. Era con J. Casi. Bien. Ustedes podrían implementarlo si yo dijera que sí. Que implementen. Yo les explico la implementación, muchachos, porque ustedes lo han solicitado así. Bueno, es que cuando ustedes hagan el coso, ustedes van a tener que ajustar las implementaciones. Cuando estén en el proyecto final. ¿Sí? Van a tener que ajustar las implementaciones. Bueno, muchachos. Ese parámetro D, ahorita les explico. ¿Listo? Ese parámetro D es un parámetro D por cada neurona. ¿Listo? ¿Es totalmente claro lo que dice ahí? Yo sencillamente apliqué esta fórmula. ¿Listo? ¿Vale? Bueno. Ya tengo la fórmula. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es la salida de la capa oculta? Es sencillo. La salida de la capa oculta en la posición Y. Es aplicar la función de base radial a la entrada de capa oculta en la posición Y. ¿Estamos ahí? ¿Listo? O sea, con esto calculamos este R. Este es el R que entra a dónde. Este R es el que entra. ¿Dónde estaba la implementación? Eso se había explicado. Ah, aquí está. Este es el R. Menos R cuadrado. Menos. ¿Listo, muchachos? ¿Todo ok? ¿Cao campo todo está bien? Ah, bueno. Entonces, muchachos, ¿ahora qué vas a hacer? Viene la capa de salida. ¿Cierto? La capa de salida, ¿qué va a hacer? Es bastante sencillo. La salida va a ser np.dot de pesos capa de salida con salida de qué? Capa oculta. ¿Listo? Y finalmente, return, salida. ¿Listo? ¿Estamos ok? Vamos a probar esto. Entonces, ya tenemos los centros calculados, ¿cierto? ¿Cuántas neuronas de salida ustedes quieren? Pongamos, ¿una o dos? Dos. Entonces, np.random.rand. Entonces, como son dos neuronas de salida y entradas, punto shape, perdón, eso sería centros, sería entonces, ¿cuántos? Ah, dos coma acá. ¿Sí? Tenemos dos salidas y K, neuronas. ¿Estamos ahí? O sea, recuerden que es, número de filas indica el número de neuronas. ¿Sí? Número de neuronas. Y el K, en la segunda posición, indica el número de entradas. Pero el número de entradas, ¿cuándo son? Las salidas de las capas ocultas. Ocultas. Listo, ahí ya lo armé. Pongámoslo entre 1 y menos 1. 2 por menos 1. Me falta el parámetro D. Como les dije, el parámetro D, pongámoslo también entre 0 y 1. En total habrían K. Es un parámetro D para cada una de las neuronas. Vamos a probar. Entonces, miremos la salida para una entrada cualquiera. La salida 1, por ejemplo. Entonces, sería un red, aquí no me autocompleta, neuronal, que le entra. Entradas, pongamos la primera, entradas en posición 0. Luego, ¿qué viene? Parámetro D, ¿cierto? Luego vienen los centros y finalmente los pesos. ¿Estamos ahí? Eso es lo que recibe la red neuronal. Entonces, Python, puede ser que falle, centro co no está definido. Típico. Porque no es centro co, ¿no? Centros co. Centro co no está definido. ¿Dónde utilizo otro centro co? Centros capa oculta. Ahí está. ¿Sí ven? ¿Sí ven que hay dos salidas? Entonces, ahí está. Entonces, ya está. Lo bueno de esta red neuronal que estoy armando es bastante parametrizable. Ahora, pues yo solo necesito... Como voy a probar ahora con un XOR, entonces yo voy a poner como salida... ¿Cómo salida? Voy a poner un parámetro, número de salidas igual a 1, ¿cierto? Entonces, aquí voy a poner una salida. ¿Listo? Entonces, miren acá. Una sola salida. Ahí está. ¿Preguntaste ahí? Bueno, entonces muchachos, ya tengo la neurona, ¿cierto? ¿Preguntas sobre la neurona? Entonces, ¿el chiste cuál es, muchachos? ¿El chiste cuál es? Que aquí, ¿cierto? No hay pesos, sino centros. Cada neurona tiene su centro. ¿Qué pasa con su centro? Vamos a medir la distancia entre la entrada y el centro. Esa es la entrada geométrica. Pero esa entrada geométrica la vamos a dividir por un parámetro D. ¿Sí me siguen ahí? Ese parámetro D, ¿cierto? Ese parámetro D, ya voy a explicarles de dónde viene. Ese parámetro D, ¿cierto? Vamos a adelantarnos un poco. Ese parámetro D tiene varias formas de calcularlo. Depende de cada centro. Hay una forma de calcularlo, que es la media uniforme de las distancias euclidianas del centro a los centros más cercanos. Es decir, si yo tengo tres centros, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Mido la distancia con el otro, con el centro número, digamos yo soy el centro, hay tres centros, y yo soy el centro uno. Me mido con el uno y me mido con el dos. Mido la distancia con el uno y me mido la distancia entre y con el dos. ¿Qué hago? Tomo la, y tomo el promedio de la distancia. Esa es la media uniforme. Y la otra es la media geométrica. Yo el que tengo implementado acá por facilidad es la media uniforme. ¿Listo? Ya la precisión y la exactitud depende del problema. De pronto ustedes toquen cambiar de media uniforme a media geométrica. ¿Listo? Ese es el parámetro D, para ir contando. ¿Sí? No era tan difícil. ¿Sí? ¿Listo, muchachos? Eh, Cárdenas, Cárdenas, preguntas. No, está en ese otro cuento. Eh, Carrillo, preguntas. Ocampo, ¿estás aquí? ¿Are you here? Dígame que sí, Jorge. Angélica. Angélica, ¿estás aquí? ¿Hay otro partido ahora? No. Ah, bueno. Bueno, de pronto América o Cali versus Sal. ¿Sí? Preguntas, muchas, eh... Julián, ¿preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? ¿Todo bonito? ¿Todo precioso? Bueno. Espero, pues, que no me proyecto escribiéndome correos que responden días después. Pues, profe, no sé qué hacer. ¿Sí? Bueno.